hola hola chicos aquí estamos un día más en un nuevo vídeo para el canal y bueno que os traigo hoy hoy volvemos con la sección que lleva un tiempo un poquito parada que es la de juegazos que merecen una secuela vamos a darle a la tecla vamos a darle una tecla porque si no a ver que se ponga vale pues aquí estamos bueno como podéis comprobar temazo de fondo buena banda sonora de este juego y nada antes que nada quería recordaros que ya tenéis habilitada la opción para poder hacer los miembros de mi canal de youtube tenéis ventajas emojis chat privado para poder hablar conmigo y con más gente y bueno muchas otras ventajas que si le dais a uniros podéis comprobar chavales así que bueno vale vamos al al lío el que os traigo hoy os traigo el de darkness 2 un juegazo que votasteis muchísimo en twitter para que hiciera directo pero que ganó el max pain 3 así que bueno hoy lo traigo hoy lo traigo a esta sección y espero que os guste vamos allá a ver esa risa me ha salido así a lo a lo monger pero bueno bueno vamos a ver esta ya sabéis que es su versión de pc hace muchos años lo jugué en la equipos 360 pero hoy os lo traigo mirar está todo a tope vale está todo no es un juego que pide muchos requisitos así que no os preocupéis vamos allá vale bueno pues vamos a darle nueva partida a ver aquí esto de vendetta no sé qué es creo que es una es creo que es un dlc si no me equivoco es que no me acuerdo ya chicos así que nada nueva partida la dificultad de este juego nunca la entendido don asesino mafioso matón no sé matón supongo que es fácil no no sé bueno vamos a darle a matón vale el brillo lo vamos a dejar como estaba ver anteriormente en the darkness pues sí para los que no hayan jugado a ninguno de los dos juegos vamos a darle a que sí para que os enteréis un poquito mira mira que guapo bueno ya sabéis cómo empieza esto al principio no había una mierda literalmente nada salvo tinieblas y la oscuridad estaba encantada y cuando a dios se le ocurrió decir hágrase la luz las cosas se torcieron empezó con poca cosa un planeta por aquí un sol por allá y sin comerlo ni beberlo aparecieron los humanos las vacas y más cosas andando por ahí ni que decir tiene que a la oscuridad le sentó fatal entonces empezó a sembrar el terror por todo el mundo ocupando distintos avatares humanos todos ellos creían tenerla controlada pero no se puede controlar a la oscuridad es ella quien te controla que guapo nos lleva a un tal jack y estacado ya sabes sorprenda si sin familia esperanza ni futuro acabó mal como no podía ser de otra manera partiendo cabezas para la familia franquete ya que llevo una vida bastante sombría hasta que cumplió los 21 luego se oscureció aún más qué guapo es cabría pensar que heredar superpoderes sería una gran ventaja para alguien como ya aquí por aquello de dedicarse a liquidar gente y todo eso y sería cierto de no ser por el demonio que habitaba en su interior el caso es que la oscuridad no sólo dio poder a ya aquí lo convirtió en un dios pero sólo cuando la luz no brillase un buen día la mafia se volvió contra ya aquí y puso precio a su cabeza toda la mafia neoyorquina contra ya aquí y la oscuridad pero por negro que fuese el porvenir de ya aquí tenían la luz en su vida se llamaba jenny lo lo de esos dos venía de lejos todo el mundo decía que estaban hechos el uno para el otro y precisamente eso es lo más trágico de todo porque la mafia seguía detrás de ya aquí y pensaron que el modo más rápido de llegar a él sería que quitarle su única razón de vivir qué guapo resumen fue la mayor estupidez que pudo haber cometido la mafia porque sin ella ya que no sólo carecía de razón para seguir viviendo tampoco tenía nada que perder en cuanto a la oscuridad ya que la ha contenido durante años pero no importa lo mucho que se esfuerce nadie puede contener a la noche si no logra controlar esa cosa que lleva dentro pronto no quedará nada de él se verá reducido a un cascarón vacío y la oscuridad estará encantada qué guapo chaval el resumen es buenísimo eh bueno espero que os guste este juego mi padre me dijo algo poco antes de morir bueno dejo dejo que sigue ya aquí no puedes huir del destino pero al menos debes intentarlo por aquel entonces no supe a qué se refería había algo dentro de mí algo espantoso esperando una oportunidad para salir y cuando lo hizo me obligó a mirar cómo le volaba en la cabeza a la persona que me importaba más que la vida después me otorgó poder para la venganza para hacer el tipo de cosas que sólo se ven las peores pesadillas con cada muerte se volvía más fuerte y difícil de controlar hasta que hallé el modo de contenerla está muy guapo el juego pero desde entonces me atormenta para que la libere se hace llamar la oscuridad a ver es un juego que tiene sus años y gráficamente aunque sea en PC y esté en Ultra tiene un estilo gráfico un poco no sé me alegro de verte pasa hola Vinny y la familia es rollo cel shading así raro no sé yo creo que gustará oye Jackie mira que melones tiene la morena de tu derecha no no la otra derecha de su izquierda tarado eh Jackie mira esto han puesto una foto de tu viejo era un buen hombre tu padre muy bueno ve no te vayas a deprimir ahora jefe te han preparado la mesa de siempre a ver es un juego de séptima generación vale de la Xbox 360 PS3 entonces bueno en PC se ve muy bien está todo a tope pero se nota que tiene pues eso sus añitos pero si lo compráis eso podéis comprarlo no sé si es retrocompatible la Xbox One tendría que mirarlo pero si no lo podéis comprar siempre a buen precio en Steam así que os va a encantar a los que me vais a preguntar es mejor que el primero en todo vale si esa es vuestra duda es buenísimo ahora lo veréis nada haremos 15 o 20 minutos de gameplay para que lo veáis para que os deje ese saborcito bueno esa miel en los labios a mi me gusta mucho como se ve grabarlo a 1080 60 frames además es un juego con una acción muy rápida entonces se agradece que jugarla a 60 frames hostia chaval no me acordaba de esto el empezar es brutal esto que no veo que no veo ¡Vamos Johnny vamos! La caída es la lámpara, tío. Qué bueno. Qué bueno ese juego, tío. ¡Corre, Johnny! ¡Corre, Johnny! ¡Vaos! Qué guapo, tío. ¿Cómo empieza, sabes? Espera un momento. Me falta el aire. ¡Corre! ¡Para un poco, Jackie! Hace semanas que no voy al gimnasio. Me acaban de dar un logro, ¿sabes? Aquí en Steam. Bueno, yo creo que lo habéis visto, ¿no? Ejército de un solo hombre o algo así pone, ¿sabes? Madre mía, qué guapo, tío. ¡Huele a gas! ¡Date prisa, Vinny! ¡Ahí dentro! ¡A tomar por culo, amermecero! Qué bueno. ¿Esa voz también la usa un actor de doblaje en el Bioshock? Guau, 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 guau. La verdad es que es de los juegos con el empezar más guapo, ¿eh? Que he visto. Para grabar, digo. Madre mía. Si con esto no tienes ganas de jugarlo, yo ya no sé. Ahí está el demonio, ahí está el demonio. Dentro de él. Nunca. ¡Esto se acabó, hijo de puta! ¡Yo soy tu señor! Es más fuerte que su padre. ¡Seguid presionando! ¿Aún respiras, eh, cabrón? ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Tengo algo para ti! ¡Viva la media aquí! ¡Por fin conmigo! Mira, 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 qué guapo, mira qué guapo. Qué guapo, chaval. Madre mía. Mira la pierna. Brutal. Brutal. Mira, para comerse el corazón. Habla con Vinny. ¿Qué ha pasado, Vinny? ¿Quién nos ha atacado? No es el jefe, ni idea. Después de la explosión vi a un tío cojeando que iba con unos cabrones con pintas raras. Pero no sé quién puede ser. ¿Por dónde se ha ido esa mierda? Se fueron por el callejón. Nuestros chicos están delante. Puedes reunirte con ellos en la calle. Yo voy ahora. Tengo... Tengo que recuperar el aliento. ¡Dales para el pelo, Jackie! Qué bueno, eh. Vale, pues nada. Vamos a continuar. Mira, 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 mira. Qué bueno, nada. Vamos a ver cómo se manejaba. Porque claro, no me acuerdo de nada. A ver... Esto... Vale, vale. Perfecto. Venga, vamos. Vamos a continuar, chicos. Qué guapo. Pulsa select para ver tus objetivos. Vale, perfecto. Vale, pulsa para arrojar brevemente... Qué bueno. Qué bueno. Mira, mira, qué guapo, tío. Buena, buena, Johnny. Buena. Qué bueno, tío. Es que me ha sido muy bonito, eh. Bien, vale. Hace 20 minutos. Venga, ya tengo... Acá está esta. Quedadad. Va. Escucha. Oh, qué bueno. Me dejo una bestia. Así que me dejo una bestia. Escucha la bestia. Ay, que me dejo un poco más. ¡No me dejo! La serie, una explosión. Se ha oído. Buena, 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 Johnny. Buah, qué bueno, mira. Buah, chaval. Qué bueno es, chaval. ¡Anaconda! Mira, mira, tenemos pistolitas, chaval. ¡Vamos, Johnny! Mira, mira, con armas y todo, ¿eh? Qué guapo, tío. Me estoy protegiendo con la puerta, chaval. ¡Vale, qué guapo, tío! Mira, 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 mira. Empezaba a preguntarte cuándo aparecerías. ¡Shh! ¡Tengo estacado! ¿Está aquí? Ya no eres tan duro, ¿verdad? ¡Esto salió en el primer juego! Gracias por ayudarme. ¿A qué guapo? ¡Tú sabrás! ¡Has sido tú quien me ha invocado! ¿O es que ya no te acuerdas? ¡Venga, vamos a jugar! ¡Venga, vamos a jugar! Mira, qué bueno. De puta madre dice, ¿sabes? ¡Ja, ja! Vale, vamos. Mira, mira, con las dos armas y todo, ¿eh? Nada, voy a usar la pistolita que me mola más. ¡Qué buena! Estaremos un... Estaremos, nada, cuatro minutos más y ya pues daremos por finalizado el vídeo. Que yo creo que está bastante bien para que veáis un poquito... Para que veáis un poquito... De qué va el juego está bien, ¿vale? Porque es que si no me lio aquí jugando... La ruina de Rohanoek. ¿Esto qué es? Reliquias. No te acerques a la luz. Bueno, pues la podemos apagar. La podemos apagar para que no le moleste. Qué bueno esta, vale. ¿Y esto? Accede al altar de talento para mejorar tus poderes. A ver, ¿esto? Adquirir talentos. Hay cosas que no me acordaba ya. Gracias a la esencia oscura que consigue matando enemigos... Jackie puede bloquear poderes que lo hacen aún más fuerte. Ahora adquiere el talento de comer corazones. ¿Dónde está lo de comer corazones? A ver. ¿Comer corazones? Adquirir, vale. Coste 50, vale. Jackie tiene talento. Pulsa el LBRB para rotar los cuatro árboles de talentos. Vale. Mira qué bueno. Aumenta la capacidad de munición de todas las armas. Este es bueno, eh. A ver, vamos a volver a darle porque me he salido sin querer. A ver, este no me llega. ¿Y esto? Aumenta la capacidad de munición de todas las armas. Coge a enemigos vulnerables y después pulsa A para realizar una ejecución de salud y regenerar parte de salud. Esto es bueno también. Lanza un enemigo al aire. Vale, nada, vamos a ponerlo de munición de todas las armas que está bastante bien. Vale. Qué bueno. Mantén pulsado para devorar corazones y recuperar salud. Qué guapo, eh. Vale, voy a tener munición de pistola. Qué bueno. Nada, vamos a jugar un poquito más para que lo veáis el juego y acabaremos con el vídeo para que no se haga muy largo. Y bueno, yo creo que con lo que habéis visto ya... Madre mía, qué tonto es, chaval. Bueno, venga, vamos a darle. Mira, 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 mira. Qué guapo, chaval. A tope, a tope. Vamos, vamos, Johnny. A ver, podéis jugar de diferentes formas, eh. Yo estoy jugando así un poquito... Qué bueno este ahora. Es buenísimo el juego, eh. Madre mía. Ya 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 Que bueno Vamos a continuar chavales Que guapo tío Encima engancha muchísimo Este juego estaría guapo para directos Que bueno Encuentra y mata a los que te ataquen en el metro Ah, tengo que destruir la luz Que bueno, es verdad Que guapo tío Que guapo Que guapo tío Nada, espero que os esté gustando chicos Hay que ir apagando las luces Porque si no Le hacen daño a A Jackie, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta siempre Mira, aquí hay otra luz Paramos Diente, diente, diente Mira... ¡Vamos Johnny, vamos! ¿Escopeta o no está escopeta? Qué buena hecha la escopeta, eh. Es que me molan mucho, tío. Mira, mira toda la peña que hay aquí. Madre mía, qué guapo, tío. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, qué liada, chaval. Es que no puedo dejar de jugar, eh. Madre mía, mira este, míralo meando. Bueno chicos, pues nada, lo vamos a dejar aquí porque esto es un vicio, este juego. Y si no, pues, madre mía, estaríamos aquí jugando todos los días. Tío, al final no quería que el vídeo se hiciera muy largo y mirad. Hostia, ha quedado uno aquí. Madre mía, qué cabrones. A ver si me puedo esconder. ¿No puedo subir por aquí? Ah, es por aquí. ¿Me subes o no subes? ¿No me dejas subir por ahí? ¿Qué pasa? ¿No tengo que ir por ahí? ¿Por dónde tengo que ir? Ah, que es por aquí. Ah, vale. ¡No! ¡El portador no morirá! Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Espera. ¿Dónde coño estoy? Nada, lo vamos a dejar aquí, chicos. Ya sé que os vais a quedar con las ganas de saber qué es lo que pasa. Pero bueno, me lo podéis dejar en los comentarios si queréis. Y podríamos continuar lo que es el juego en algún directo, si no es que lo hago antes de que veáis este vídeo. Así que bueno chicos, un saludito a un servidor Uniboss. Espero que os haya gustado este juego y este vídeo. Una buena... La verdad es que ha sido un buen juego para retomar esta sección, que la había dejado dos o tres meses para ITA, creo. Así que nada chicos, ya sabéis, The Darnes 2. Y nada. Espero que os haya gustado. Venga, un saludito a un servidor Uniboss y nos vemos en los próximos vídeos, chicos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!